Bienvenidos al tema número 9, visión. La visión que responde a la pregunta, ¿qué queremos ser? Expresa el tipo de organización en el que deseamos convertirnos. Es el pensamiento a más largo plazo. Marca el punto de partida para la elaboración de la política y estrategia de la organización. Debe ser alcanzable y para que sea válida debe basarse en tres elementos, que proporcione valor y que las personas perciban como real. Una sensación de propósito noble, de algo que impulse a las personas a comprometerse con ello. Una posibilidad verosímil de éxito, que se perciba posible y alcanzable, de modo que las personas luchen por alcanzar su logro.